de la mañana con 12 minutos y nos vamos inmediato a nuestro segmento de entrevistas y hacemos contacto con el el coordinador son el cuatro del registro civil Fabián Montes de Oca vamos a platicar a propósito con el cambio de semaforización amarillo en la provincia de Santo Domingo de Los Áxilas en los cantones Santo Domingo y la Concordia cuáles son los servicios que se han reactivado en el registro civil y cuáles todavía están pendientes ya que en muchos cantones todavía no cambia la semaforización y esto limita obviamente el servicio completo señor coordinador muy buenos días gracias por recibir esa entrevista a través de la señal de Saracay Televisión. Buenos días a ustedes buenos días a todos gracias por el espacio para poder informar a la ciudadanía sobre las actividades que viene desempeñando el registro civil cabe recalcar el Ecuador enfrenta una tragedia que antes nunca nunca vista no y necesita decisiones de todos y sobre todo el estado de manera responsable como lo viene haciendo. Dentro de uno de los cuatro pilares de gobierno está fortalecer el sistema de salud a través también de la implementación de los protocolos de seguridad con relación a los servicios. En este sentido el registro civil desde la declaratoria de estado de emergencia sanitaria en el mes de marzo suspendió la mayoría de sus servicios por no decir la totalidad con la excepción de las inscripciones de defunción. Fue el servicio que a nivel nacional por las condiciones propias de lo que estábamos atravesando se marchó de manera presencial por unos días. Luego de esto migró nuestro sistema a la plataforma de la agencia virtual donde de una manera rápida, ágil y oportuna se podían y se siguen haciendo las inscripciones de defunción de manera muy práctica y de manera virtual sin necesidad de acudir a ninguna agencia. Lo puede hacer de lunes a domingo las 24 horas del día y la emisión es totalmente gratuita. El gobierno nacional puso que mientras dure el estado de excepción este servicio sea totalmente gratuito y es muy fácil y sencillo. Recordemos, si es tan amable señor coordinador para la ciudadanía que nos está escuchando ahora mismo, ¿cuáles son los requisitos que necesita? Se sube a la plataforma pero la plataforma no solamente sube información sino que también hay que subir algún tipo de documentación. Así es, es muy sencillo, tres pasos, ingresa a nuestra página, si no necesitan una página, hace clip en inscripciones de defunción, se le despliega un formulario donde ingresa su número de cédula, un correo electrónico, un número telefónico y los datos que constan en el certificado de defunción, en el INE. Luego de eso le toma una foto y lo sube como archivo adjunto. El correo que usted incluyó en su solicitud le va a llegar en pocos minutos ya el certificado de defunción debidamente inscrito y totalmente gratuito. Este servicio es muy innovador, una decisión muy firme del gobierno nacional de implementar este servicio por las características propias que estamos y aún seguimos viviendo. El registro civil a partir de esto migró y en la actualidad en la provincia de Chilas ya atendemos de manera presencial, pero bajo ciertos lineamientos que es el agendamiento, atendemos las inscripciones de defunción también de manera presencial, pero son muy pocas, vale la pena aclarar, porque la mayoría de los usuarios utilizan de manera oportuna en nuestra agencia virtual. Estamos haciendo las inscripciones de nacimiento también de manera oportuna previo al agendamiento. ¿Qué significa esto? Si usted va a inscribir un nacimiento de un menor de edad, tiene que acudir a la misma agencia virtual, ir al link de inscripciones de nacimiento, hacerle clic, poner su número de cédula e inmediatamente se le va a desplegar en qué agencia del país usted necesita hacer su inscripción. En este caso, escoger la agencia Santo Domingo de los Sáchilas, hace clic, se le despliega un utilitario donde le va a decir qué día y a qué hora tiene que acercarse a hacer la inscripción de nacimiento. Esto con el fin de precautelar y condicionar el ingreso de los usuarios a las agencias debido a las condiciones establecidas en los manuales del COE nacional, del COE provincial y los protocolos de bioseguridad para garantizar en sí la salud y el bienestar tanto de la ciudadanía como de nuestros usuarios. Señor coordinador, hasta ahí tenemos dos tipos de servicios actualmente, el tema de inscripción de fallecimientos y por otro lado la inscripción de nacimientos. ¿Qué pasa con los demás servicios que se tienen? ¿También están en línea o tienen que ser presenciales? En documentos correspondientes, estuvo mal escrito el nombre o su apellido o tienen que obtener documento de archivos, ¿qué sí está abierto y qué no? Sí, quiero culminar con la idea anterior porque es muy importante y ya lo he vivido en las agencias que están aperturadas. Para hacer una inscripción de nacimiento no es necesario la presencia del menor, por favor, quiero hacer énfasis en esto. No traslademos a los menores de edad a una agencia de manera presencial. Por favor, se los pido, seamos responsables con nuestros actos, no es necesario. Si son casados puede ir el papá o la mamá a hacer una inscripción. Si no son casados, tiene que ir el papá por la filiación paternal. Pero el menor de edad no debe ingresar a ninguna agencia, no solamente del registro civil, sino que a nivel nacional debemos cautelar la salud de los menores. Con relación a su consulta, se activó por los hechos mismos, se activó el servicio de firma electrónica. También estamos otorgando el servicio de firma electrónica en nuestra agencia de la Zonal 4, una habilitada en la ciudad de Puerto Viejo y otra habilitada en la ciudad de Santo Domingo. Entregamos ya nuestra firma electrónica, es otro de los servicios que se reactivaron. El tema de matrimonios, los agendamientos, los matrimonios, perdón, que fueron agendados entre los meses de abril, de marzo y abril, perdón, esta semana se procedió a contactarse ya con las parejas para el reagendamiento de estos matrimonios a partir de esta semana. Es más, si la memoria no me falla, el día de hoy existen ya la celebración de matrimonios en nuestra agencia Santo Domingo de los Sáchiras, matrimonios que ya fueron agendados en los meses de marzo y abril, bajo el condicionamiento de las normas establecidas para estos casos. El distanciamiento dentro de la sala de matrimonios civiles puede estar el juez, el novio, la novia y los dos testigos. No se permite el ingreso de personas adicionales para la celebración del matrimonio civil, menos aún menores de edad. Esto quiere informar a la ciudadanía que los matrimonios que estuvieron agendados en los meses de marzo y abril, en la actualidad se comienzan a celebrar una vez que se ha tenido contacto ya con las parejas para la celebración de los matrimonios. Adicional a esto, en la agencia seguimos brindando el servicio de certificación, pero ya en muy bajas cantidades debido a que las personas, los usuarios acuden en mayor cantidad a nuestra agencia virtual a solicitar los certificados de identidad, los certificados de defunción, los certificados de nacimiento, los certificados de unión de hecho, debido a que desde la comunidad de su hogar, donde debemos estar, desde su teléfono, desde su tablet, desde su trabajo, se lo está ejecutando, puede solicitar esos certificados y son los mismos certificados que emiten las agencias de manera presencial. Con relación a los demás servicios, hasta que no esté el semáforo en el color que establece el COE, están restringidos los demás servicios, como por ejemplo el de cedulación. En la actualidad, Santo Domingo de Los Sáchilas, debido al cambio de semáforización, tiene el servicio de cedulación bajo agendamiento, con las restricciones del caso, pero hasta eso seguimos, sigue vigente la resolución de la máxima autoridad que dice que las cédulas vencidas, o que están por vencer o expirar, tienen una validez adicional nacional, hasta el 17 de junio de este mes, debido a que, para evitar el hacinamiento o la concurrencia masiva de personas a solicitar su documento de identidad. Esta semana, se aperturó el agendamiento de cedulación, con las restricciones del caso, debido a los protocolos y a la cantidad de usuarios que debemos atender de manera presencial y de manera diaria, de acuerdo a la capacidad que tiene la Agencia Santo Domingo. Hacemos, hago énfasis en que la cedulación se está atendiendo bajo estrictos controles de bioseguridad. La preferencia la tienen en estos momentos, como debe ser, las personas con discapacidad, las personas de la tercera edad, las personas con enfermedades catastróficas, no tienen necesidad de un agendamiento previo. Pueden acudir a nuestra Agencia Santo Domingo y van a ser atendidos dentro de los parámetros establecidos tanto por el COE como por los protocolos de bioseguridad. Con relación al final de su pregunta, el archivo, la modificación de sus nombres con relación a errores de inscripción, ese servicio no está habilitado, no se encuentra habilitado hasta que cambie de color la semaforización. De los temas que usted nos ha citado, el tema de la firma electrónica llama la atención. Esta firma electrónica tiene igual validez. ¿Cómo funciona tecnológicamente? ¿Se imprime? ¿Cuál es el costo y cuál es el trámite? Bueno, el trámite es muy sencillo también. La emite a nivel nacional el Banco Central de Ecuador. Usted ingresa a la página web del Banco Central de Ecuador, hace clic en firma electrónica, ingresa sus datos, un recibo de luz, agua, teléfono, un servicio básico, ingresa sus documentos de identidad y finaliza la solicitud. Posterior a eso, le llega a su correo electrónico la confirmación de la aprobación de su firma electrónica y dice que se debe acercar a una dependencia del registro civil a obtener su firma electrónica. En la actualidad la firma electrónica, y siempre lo ha sido así de acuerdo a la ley de comercio electrónico, tiene toda la validez dentro del Estado ecuatoriano y fuera del mismo. Inclusive se pueden hacer negocios internacionales con la sola utilización de la firma electrónica o token. El token tiene dos costos. Si lo solicita en archivo, es decir, en un CD, cuesta 33,50, 34 dólares. Y si lo solicita en token, en una unidad de almacenamiento de USB, cuesta 54 dólares. En la actualidad, la simplificación de trámites nos exige a todos los funcionarios públicos por ley que tengamos ya la firma electrónica y así evitamos y disminuimos los costos con relación a impresión y al manejo de la papelería. Todos los médicos, por ponerles un ejemplo, están obligados ya a nivel del Ecuador a contar con un token para que los REBIT, tanto de nacimiento como los de defunción, sean suscritos electrónicamente y ese documento repose y llegue a las entidades pertinentes, en este caso al registro civil, de manera digital. Esa es la utilización que se le está dando. La función judicial también, leí algún comunicado que también está ya utilizando el tema de la firma electrónica para la emisión de los documentos que se emiten a través del órgano judicial. Para cerrar esta entrevista nos interesaría conocer, porque manejan ustedes estas estadísticas, sobre el número de defunciones que se ha dado en los últimos, en el último periodo, sobre todo para ir cruzando información con el número de fallecidos a propósito de la pandemia del COVID, señor coordinador. Sí, encantado, encantado. Y les quiero informar, el registro civil por ley tiene su competencia de la inscripción de datos. Nosotros no hacemos el tipo de estadístico de saber de qué falleció los ciudadanos. En sí, hacemos la inscripción de los actos civiles de las personas. En vista de la preocupación y la decisión del gobierno de transparentar, como siempre, sus actos, el registro civil emitió hace ya tiempo atrás un link en nuestra página virtual y los invito a www.registrocivil.gov.es slash cifras slash donde encontrará de manera diaria la cantidad de inscripciones que se hicieron por provincia y por cantón. Este sitio se actualiza todos los días después de las veintiún horas, donde va a encontrar inclusive el comparativo de las fechas de los años dos mil dieciocho, dos mil diecinueve y dos mil veinte. Tengo a la mano, por decir, en mi mes de abril del dos mil dieciocho, en Santo Domingo se inscribieron ciento setenta y uno de función, en el dos mil diecinueve, ciento noventa y ocho, y en el dos mil veinte, doscientas treinta. Esto es lo que se encuentra publicado en la actualidad en nuestro sitio web de cifras del registro civil, para la ciudadanía, para la comunidad, para todos quienes quieran saber el histórico de inscripciones de funciones de Santo Domingo de los años y en todo el país, se encuentra publicado y se actualiza todos los días a partir de las quince horas. Señor coordinador, queremos agradecerle esta mañana por habernos facilitado esta entrevista. Muchísimas gracias a todos ustedes y se recuerda, por favor, el uso de la mascarilla es obligatorio para ingresar y para poder salir de nuestros comisinos. Muchísimas gracias, Fabián Montes de Oca, coordinador Zonal 4 del registro civil, a propósito de los servicios que están habilitados ahora con semaforización amarilla, hay algunos servicios que todavía no se encuentran por esta limitación, no todo el territorio ecuatoriano tiene este tipo de semaforización, hay algunas que todavía se mantienen en rojo, hay otras que han pasado muy pocas a el verde, pero en todo caso hay la mayor cantidad de servicios a través de la plataforma digital que facilita el hecho de que no tenga usted que trasladarse hacia las oficinas del registro civil y pueda disminuir al máximo la necesidad y la posibilidad de contagio. Ocho de la mañana con 27 minutos.